hey hola qué tal amigos cómo están bienvenidos un nuevo vídeo en su canal fercho blogs parceros hoy les traigo una espectacular motocicleta se trata de la hermosísima versus 300 x es la nueva versus por cero ya viene con abs y todo eso antes de continuar con el vídeo por favor no olviden suscribirse el regalarme ese gran like y seguir mis otras redes sociales como instagram y tiktok que por aquí se las voy a estar dejando en esta parte vale ahí le voy a mostrar pues lo que es esa maravillosa motocicleta muchachos miren creo que la versión anterior no venía con baúl está siguiendo con baúl miren ahí la pueden ver una motocicleta espectacular que saben que kawasaki pues es una marca muy top a nivel mundial parceros así que voy a dejarles nuestro más bien bonito de esta motocicleta no se lo pierdan comenzamos por qué no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 falta hizo entonces permítanme y amplio el lente y ahí lo amplié entonces voy a subirme en ella listo y ahorita la escuchamos no se preocupen que yo se la voy a encender para que la escuchen muchachos es así de entrada así así lo primero que tomé el club me parece muy suave con un dedo lo pueden lo pueden accionar muy suavecito se clota está con el minichi es muy suave muchachos creo que no es mentira muy suave el club y de entrada se le nota la calidad de kawasaki muchachos esta sería la vista que tendría desde encima esta versis 300 x espectacular la motocicleta excelente para para turismo apenas para la carretera de bogotá no me sorprende lo suave que es el club no lo superó listo como siempre les digo yo me de un metro ochenta alcanzó y pues yo diría que bien con mis dos pies yo quería que una persona por ahí de un metro metro setenta puede alcanzar de pronto un poquito en puntas pero puede alcanzar bien y el peso encima de la moto no se le siente mucho yo la siento liviana la verdad ya que estamos acá encima vamos a hablar un poco de lo que son los comandos tenemos destello luces altas luces bajas direccionales clase no pito vamos a aplicar por acá o bocina como le digan muchos y por acá tenemos interruptor de estacionarias parceros viene con estacionarias una cosa de loco bacana y en el comando derecho tenemos corta corriente encendido electrónico parceros miren y ya vamos a hablar del tablero entonces tenemos que el tablero es análogo y digital por acá tenemos revoluciones tenemos neutro marcha en granada tenemos el velocímetro los tris parciales testigos de motor es un tablero básico pues como siempre nos tiene que comprar boca aguas aquí en este tipo de motocicletas es un tablero básico estoy mirando si tiene puerto usb no le veo la verdad creo que no tiene que si no tiene me parece un puntico negativo hay mucha que no vaya a tener puerto usb creo que no tiene no no tiene por lo que veo bailas ahí muchachos no ni y esto sería como tal pues el tablero de la motocicleta ahora sí voy a proceder a encendérselas para que la escuchen y pues me dejen su opinión como tal y ahí le encendí voy a bajarme para acelerar se las un poquito para que la escuchen muchachos si vamos a escucharla un poquito muchachos y el tema del exhausto y también de lo que es es el exhausto de la motocicleta no se preocupe que ya yo la había calentado previamente me gusta el sonido la verdad es un sonido suave tranquilo me parece que es adecuado pensando que estamos los que que está para viajar lo que se imaginan de pronto esta motocicleta con una salida no sé a ropa acá trapo bien o cualquiera pues debe ser tedioso ese sonido ahí detrás todo el tiempo fuerte me parece que este sonido para este tipo de motocicleta está más que perfecto muchachos vale ahí está les dejo a la vista muchachos miren ahí están muchachos entonces lo leo en la caja en los comentarios qué tal les parece toda esta motocicleta si se la comprarían si les gusta o no les gusta muchachos ahí está entonces no siendo más como siempre los invito a que por favor se suscriban me regalen en este gran like nos estaremos viendo en una próxima ocasión chao chao y su yo a un lado de la francesca